¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, potisiervos? Soy Serjan Chagasonic y aparte de tener la voz cascada, estoy en casa de un colega y nada, estamos aquí haciendo día acaba de sonar un gallo, tío ¡Ay, mirad, hay un gato! ¡Chon, chon, chon! ¿A qué estáis jugando? ¿A Naruto? Sí Me lo pregunto evidente cuando tenemos aquí al puto bicho Estoy jugando a Pokémon Pero no tienes Pokéballs ¿Qué no? ¿Quieres ver mis Pokéballs? Bueno, estamos en la cocina y me he dado cuenta de que hay, mirad hay regalices y no puedo comérmelas porque no son para mí y me duele porque no puedo Así que creo que esta noche los cogeré a todos los voy a cortar así a cachitos pequeños y bueno, no pasa nada, los mataré a todos Creo que esto es de fútbol, ¿no? Bueno, si este fútbol no me gusta, cogeré estas Sois tres jugando, ¿eh? Tres jugando al LOL ¡No la cuentas! Sois tres personas, tíos Unos y un fútbol Madre mía Bueno, yo esa es oficiada y yo a la mía No saqué a Alice Alice Mola Rica en pollo Muy bien Ahora tengo hambre de comida de gato Bueno, como estoy medio enfermito pues me voy a tomar algo que me han recomendado que no tiene pinta de que vaya a saber muy bien que es leche y miel mezclado y vamos a ver cómo sabe Está bien Pensé que ibas a ver a la rata atropellada en la autopista, ¿no? Pero no ¿De qué te ríes, tío? Es mi cámara Puedo hacer lo que me dé la gana ¿Estás grabando, Sergi? Sí Es un dedo, muchachos Cuidado con el dedo Mira, mira Rubén Qué sexy Oh my God El Rubén dije que me puede ganar en el Dragon Ball Que yo soy malísimo, cállate Aquí la gente está hablando de repente a la gente Yo no digo nada Pero aquí El último tegues fue el tegues 3 Así que, fíjate No hay mucha diferencia Y en dos colgados fumo saliendo un leopardo llevando algo a dos personas, ¿sabes? ¿El qué? En dos colgados fumo saliendo un leopardo No te rías, trae pata Aquí no sabes ni llevar una cámara, ¿verdad? Míralo Riendo, se muere, se muere Dani, ¿cómo se llamaría así un juego llamado Missao? Tú tuvieras que cambiar el nombre del personaje ¿Cómo se llamaría? Cuadrado Cuadrado Tío Tienes unos perros, tío, es genial Pie derecho, verde ¿Y yo? No, no Yo no la acabo No, yo Pie derecho, verde Me toca ¿Te puedes dar igual yo, no? Mano derecha, azul Mano derecha, azul ¡Mira, gente! Mano derecha, azul No, te compro la misión ¡Ah, son snacks! Mano derecha, azul Son... Quiero snacks, quiero snacks Javi Mano derecha, azul Mano derecha, azul Mano derecha, azul Quiero snacks ¡Oh! Yo te los hago No, pero no te los lleves, punto No Esto es muy típico Puedes hacer unas escaleras Y te encuentras un cepillo de dientes Un boli Otro cepillo de dientes Cosas muy comunes, ¿a que sí? ¿Quién no deja su cepillo de dientes y su boli en las escaleras? Es que... Es que está lojodicamente en las escaleras O sea, tú te vienes, te lavas los dientes y haces... ¿Me lavas los dientes? ¡Menos! Aquí está donde está mi despertador En el cajón Para que te cueste levantarte, hombre Para que te cueste, para que te tengas seguras Estoy hecho de los enfermos de la cabeza, tío Hostia, fue la mierda Esto sabe raro, chico ¿Qué es estar usando en un estado de... ¡Mierda! ¡Aquí es! ¡Au! ¿Qué te toca a eso? ¡Me he caído! ¿Uno se ha rendido ya? ¡Me he caído, joder! Bueno ¿Qué es lo que me ha quedado? ¡Calla! ¿Qué? Nada Son las 5, tirando a 6 de la mañana Creo, no, son las 5 Y... Nos vamos a dormir Porque luego... No sé, ha sido una tarde entretenida el Twister Ha sido... Increíble Y yo me voy con Baymax a dormir ¡Mierda, maricona! ¡Te quiero, puta! ¡Callaos que me duele la cabeza! ¡Dame más! Yo no tengo gente normal Pues nada, nos vemos mañana cuando nos despertemos Así que ala Bye ¡Buenos días, mundo! Son las 10 de la mañana Y no hemos dormido una mierda Así que... ¡Buah! Tengo la voz cascadísima En fin... Bueno, mirad dónde estamos No sé si se ve la niebla Pero es que esto parece a Silent Hill Y nada, pues eso Ha estado bien Ha sido una batalla interesante al Twister Y hemos hecho cosas Y ya está Teníamos pensado quemar la casa del vecino y la nuestra Teníamos pensado matar Expander una especie de virus zombie Bueno, he resfriado a dos personas por el momento Logro Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente, ¿no? Diferente es la palabra Un poco raro Así que nada Seríanse que Sonic se despide Hasta pronto Seremos putifiervos Putifiervos Tú le darás a like